No sé cómo decirte Me duele tanto el alma Pienso por las noches Y busco las palabras Para decirte, amor Que fuiste lo más grande para mí No sé lo que me pasa Estoy tan confundida Me duele este secreto Y no encuentro el momento Para decirte, amor Que fuiste lo mejor Y las horas son largas Igual no las cuento No importa si estás o te vas Esta historia de amor se perdió Ya no te quiero Perdóname, mi amor Espero que comprendas Las cosas se terminan El tiempo borra todo Y cura las heridas Debo decirte hoy Que fuiste un gran amor Y las horas son largas Igual no las cuento No importa si estás o te vas Esta historia de amor Esta historia de amor se perdió Yo no te quiero Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Y las horas son largas Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor ¡Gracias!